Bienvenidos a Interclima 2013. Interclima es, felizmente, y seguirá siendo, un mecanismo de coordinación y cooperación multinivel, multisectorial, que articula lo público y lo privado, y que se articula con la sociedad civil. Una segunda reflexión en este decálogo es que Interclima es un espacio de aprendizaje y escucha. Y en el debate climático eso es aún más importante, porque algo que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo en el debate climático es que, felizmente, lo hace más complejo, nadie tiene la última palabra. Un tercer punto en este decálogo es que Interclima es un buen momento para rendir cuentas. Creo que la gestión pública tiene que tener como principio la rendición de cuentas, el famoso accountability, este que obliga al funcionario público a decirle al ciudadano qué estoy haciendo, para qué le estoy haciendo y cómo te beneficia. Una cuarta reflexión de este decálogo es que Interclima es el espacio perfecto para construir aquello que ya es un mandato, nuestra contribución nacional. Aquellos que han revisado los documentos que han derivado de la COP de Varsovia saben que se ha establecido un tiempo para que los países presenten sus contribuciones nacionales. En ese sentido, una quinta reflexión de lo que representa Interclima, reconociendo lo que ayer se planteó, es que Interclima también es un espacio para reconocer nuestras capacidades. Y cuando hablamos de nuestras capacidades, estamos planteando nuestras capacidades locales, regionales y nacionales. Y una sexta reflexión de este decálogo es que Interclima es un trabajo de equipo. Interclima se ha hecho entre todos. Interclima se ha hecho entre entidades públicas y entidades privadas. Interclima se ha hecho con equipos de organizaciones no gubernamentales, de funcionarios de distintas entidades del Estado y juntos han sumado. Una séptima reflexión es que Interclima confirma nuestra responsabilidad y nuestro liderazgo climático. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, estuvo los dos últimos días en Lima con ocasión de la conferencia general de ONUDI y planteó la importancia que tiene el Perú como líder climático y la importancia que tiene este conjunto de líderes, el presidente del Perú, el presidente de Francia y el secretario general, para construir los puntos de consenso que nos lleve hacia un acuerdo climático vinculante. Y una octava reflexión es que cuando estamos en un Interclima no estamos en una reunión de ambientalistas. Estamos en una reunión discutiendo desarrollo. Estamos en una reunión discutiendo economía. Estamos en una reunión discutiendo futuro. Y la novena y penúltima reflexión, para no extenderme en el tiempo, es que el Interclima hay que reconocerlo como parte de un proceso, o como diríamos, como el inicio de un proceso que nos conducirá hacia la COP20. En consecuencia, Interclima ayuda en este proceso. Vendría a ser el lanzamiento nacional de este proceso, llamado COP20, en el que creo que ambiciosa y atrevidamente, pero creo que con mucho optimismo y mucha esperanza, nos hemos metido. Porque estoy seguro que como peruanos lo haremos bien. Y finalmente Interclima, y con esto concluyo, décima reflexión del decálogo, tiene un claro objetivo. Y el objetivo es que el Perú siga creciendo. Que el Perú sea próspero. Que el Perú le dé bienestar a su población. Que el Perú elimine las inequidades. Que el Perú junte a todos en una misma lógica de crecimiento. Pero una nueva lógica de crecimiento. Una lógica de crecimiento significativo que se divorcia del carbono. Una lógica de crecimiento significativo que reconoce la infraestructura natural y lo que significa su deterioro. Una lógica de crecimiento que sabe que sin inclusión no nos conducimos a hacer el Perú desarrollado que queremos ser pronto. Muchas gracias. Gracias.